Hola, yo soy Ere. Y yo soy Draco. Y esto es InBetween. Y en este programa, pues, si se acuerdan, el primer programa de InBetween, hace poquito más de seis meses hablamos de inteligencia artificial. Hoy retomamos el tema y es que en seis meses ha pasado mucho, mucho, mucho. Demasiado. Tenemos ahora ya un acercamiento mayor. Es más fácil poder acceder. Tenemos software como MidJourney, DaVinci que también acaba de, pues, no de salir, pero ya se popularizó. ChatGPT, WishPair, todas estas aplicaciones de inteligencia artificial que, pues, tienen ahí varios puntos de vista encontrados. Hay un aspecto también que nos refleja como humanidad. Y eso es muy importante, haciendo a un lado todo lo tecnológico, cómo nos refleja como humanidad. Y va a aspectos más. ¿Qué se puede hacer? ¿No sería qué tal el trabajo, no? Y al final haremos un comercial de una plática futura. Nos quitó el trabajo, ¿no? Pero, bueno, este, ¿qué tal empezamos, no? Comencemos con esto. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial? Empezamos con cómo funciona un poquito, porque es uno de los grandes dilemas de la inteligencia artificial, sobre todo en la creación de imágenes, que nos interesa mucho. Hay que tomar en cuenta que la verdadera inteligencia artificial, hablemos de MidJourney, DaVinci y otras, y aparecidas. Muchos creen que toma pedazos de imágenes y las une. No, no es así como funciona. Aprende, así como aprendemos nosotros. Tú seguramente para dibujar, para aprender a dibujar un caballo, tuviste que ver mil referencias de caballos, probar, hacer algo por el estilo. Entender que la pata iba para un lado y no para el otro, los dedos de la mano, que mucho menos cuesta trabajo dibujarlos, y a las IA todavía les cuesta también mucho trabajo. Pero ellos lo que hacen es estudiarlo, estudiarlo millones de veces, o miles de millones de veces, la verdad es que lo hacen en muy poco tiempo. Y entonces, ya tienen una idea de qué es lo que forma a un caballo. Así pueden dibujar un caballo y después entienden estilos, colores, posiciones. Entonces, es lo mismo, el principio es el mismo de cómo aprendimos a dibujar nosotros. Qué miedo, ¿no? Pero, ajá, ¿pero qué pasa aquí que de repente hay gente diciendo no, es que esa era mi obra, es que no sé qué? Bueno, es que esas no son inteligencias artificiales. Son programas que salieron para aprovechar como, pues, la locura de esas inteligencias artificiales que no están bien desarrollados y que efectivamente estaban robando porciones de otras obras. ¿Qué les pasa? ¡Rapero! Y que sí hubo casos en Twitter muy sonados, donde el autor decía, ¿cómo me van a decir a mí que no te está robando la obra si ahí está mi firma atrás como un graffiti, pero es mi firma y de esta ilustración y te ponía las comparaciones y todo. Pero, pues, esas no son las aplicaciones de IA de las que estamos hablando. O sea, no son las herramientas correctas, sino que es como algo truculento ahí que, pues, está haciendo la gente. Igual el de bajar una ilustración ya de una persona y simplemente moverle alguna cosa en alguna inteligencia artificial que hasta TikTok tiene ahí que te modifica. Pero esas no son inteligencias artificiales. Esas solamente son como filtros y ya está, un efecto. Sí, y aquí ya hablamos de la IA porque aprendieron a dibujar. Y no es dibujar, aprendieron a escribir. Chat GPT es de miedo, por decirlo de alguna manera, porque ves que hay que abrazar estas nuevas tecnologías. ¡Tengo miedo! Pero tú le puedes pedir que te haga un escrito de cinco páginas sobre la independencia de México como si fueras un niño de primaria, así tal cual lo pides, y te la va a generar, te la va a crear. Entonces, muchas de las cosas que vienen a colaciones y entonces los niños van a hacer tarea o no, no sabemos, no hay respuesta para eso. Creo que lo importante aquí es que si viene a revolucionar nuestra vida, también debe revolucionar lo que es la enseñanza, por ejemplo. Si ya tienes esas herramientas, no es luchar contra ellas, no es irle al niño, al estudiante, al universitario, o al profesional, no la uses, es cómo usarla para que te facilite la vida y puedas aprender más. No se trata de copiar una tesis, como se ha visto en muchos casos, sino de generar información con ella y tenerlo como una cita. La inteligencia artificial es como un amigo genio al que le puedes preguntar, oye, tengo que escribir sobre la independencia de México. ¿Qué me puedes decir? ¿Dónde puedo encontrar más información? Cuéntame un poquito y ya yo después lo puedo trabajar. ¿Por qué ese nivel tiene? Y por otro lado, recordemos, las IA toman referencia de lo que ya existe en internet en el mundo. Entonces, también pueden estar equivocados. Punto clave importante para lo que hablaremos después. Pero retomando el chat GPT, que es este chat donde tú le dices, escríbeme sobre caballos y te va a sacar todo un escrito, o escríbeme un cuento y te lo va a hacer. Efectivamente, como tú dices, que viene de cosas que estamos apenas aprendiendo. Creo que uno está conectado a internet o algo así. No, pero ya hay un plugin para conectarlo si quieres. Ajá. Entonces, o sea, tiene toda esa información que igual se la dimos nosotros. Lo que nos decían antes, no todos los saques de Wikipedia, pero siempre te decían eso, no el por qué. Bueno, te diré el por qué. Si aún no lo sabes, es porque cualquier persona lo puede editar. Entonces, de repente, tienes como un personaje histórico que se llama como alguno de anime y algún niño lo va a creer. Y va a ser así de, wow, se llama como de anime. Y es como, no, no es cierto. Alguien lo editó para hacer la broma. Que es lo mismo, el humano metido es el pie, ¿no? Sí, y tristemente lo hemos hecho a través de todo el tiempo. Seamos sinceros, ¿cuántas noticias falsas no compartimos en el día a día? Porque la tía que manda Piolines nos dijo en WhatsApp que esto lo acababa de ver y que se dejó una fuente muy confiable, que fue otro mensaje de WhatsApp, donde dicen que el mundo se va a acabar, que hay que inyectarse tal cosa para evitar el coronavirus, etcétera, ¿no? Y caemos en eso solo porque lo leemos. Eso es algo que históricamente nos ha pasado. Le damos mucha importancia a lo que leemos y pensamos que es algo ya casi escrito en piedra y por grandes pensadores. Hoy en día cualquiera puede escribir en Wikipedia un tuit, un blog, y la gente lo cree. Y hay grandes periódicos, hay grandes mandatarios que han publicado barrabasadas porque no confirmaron la fuente. ChatGPT, en cierto modo, también lo hace, aunque con la ventaja de que él sí lee muchas cosas y toma el consenso. Es difícil que se equivoque, pero no es imposible, entonces ojo con eso. Ajá, y ya es una herramienta tan grande, ya hablando de texto en específico, que Microsoft creo que fue el que como que dijo así de, no, ya basta porque esto no es nuestro y vamos a sacar nuestro sistema y lo vamos a hacer mejor y no sé qué. Este muchacho me llena de orgullo. Porque ChatGPT estaba ya bajando las búsquedas en Google. Dios mío, señor Sidney. Ahora, y hasta yo lo hice. Escríbeme top 5 de los mejores, no sé qué, y te los pone. Y te pone luego el por qué y es como de, no tengo que andar entrando al link, leerme toda la página, no me sirve, me entro a la otra, no, ahí te da todo. Entonces es como de... Jeje, guay. Oye. Y no solo estas respuestas, si ustedes le piden que les escriba una página HTML con un videojuego de Tetris hecho en JavaScript, les baja todo el código, ya el código separado, además tienen que guardar los archivos y funciona. Algunas veces no, a veces hay que arreglar algunas cosas, pero también se le puede decir, ahora tú arréglame este código porque quiero que haga esto. Y ChatGPT lo va, si no mejorando hasta que quede perfecto, te da un avance gigantesco. Para un programador, eso no es algo de tanto susto, porque le ayuda a, ya me escribiste el 90% del código, yo lo entiendo y ahora lo voy a ajustar. La juventud está preparadísima. Pero en otras carreras, si empieza a dar miedo porque dicen, es que ahora yo que era un ilustrador, pues ya no me hablan porque cualquiera puede hacer una ilustración y la verdad es que sí. Cualquiera puede meter términos de búsqueda y estos quedan. O ya nos saltamos al 3D, ya también es uno de los 3D. Basamos de ilustraciones, de retratos, de texto, de cuentos, lo que quieras, programación y llegamos a la animación, efectivamente. Y no solo la animación 2D, que de hecho es la que está un poquito más pocha, sino que la animación 3D también está entrando a esto de la inteligencia artificial. Y efectivamente, como dijiste, para el programa 2 no da tanto miedo. Existe ya también el CGI, pero sabemos que, o sea, bueno, nos vamos a la historia. Con la fotografía hiperrealista, ya la gente decía, ¿para qué quiero una pintura? Sí, está la foto. Ahora que tenemos cosas más chidas, una animación más padre, cuando vemos el CGI, que en un punto dijimos, guau, está muy padre, ahorita la vemos en el umbral este del horror y dijimos, eso está muy feo y mal hecho. Entonces, al animador 3D, pensando a futuro, va a ver esto como una herramienta de, ya tengo las cosas clave, puedo simplemente modificar curvas, modificar el movimiento, hacer que tenga algunos errores más humanos, y la gente los va a notar más, porque ya vamos a estar más acostumbrados a ver estas cosas. Entonces, seguimos sobreviviendo. Sí, no, y finalmente recordemos que esto es muy importante, porque tal vez la pregunta aquí clave sería, ¿nos va a quitar el trabajo? La respuesta es no lo sabemos, pero yo creo, y este es un punto que está muy particular, yo creo que sí. ¿Por qué me persigue la desgracia? O sea, nos va a quitar el trabajo en muchos campos, pero no va a abrir otros. Siempre ha pasado así con cualquier tecnología. Cuando algo se empieza a automatizar, eso nos da espacio a nuevos avances. Entonces, ¿seguiríamos siendo hombres de piedra todavía? Sí, no habíamos conocido el fuego, la rueda, las máquinas. O sea, piensen en los autos o en viajar hoy en avión y no hacerlo en barco. Cada tecnología nos abre caminos nuevos. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. En lugar de pelear contra ella, porque aparte es una lucha perdida, no se va a ir. Aunque tomemos su posición de acuerdo, no se va a cancelar, la inteligencia está ahí. Pero sí es el uso que le demos. Y empezar a buscar, sobre todo para ustedes que nos ven, chavos, bueno, para cualquier persona, empezar a buscar esta salida de hacia dónde queremos enfocarnos. Y en lugar de tenerle odio o miedo, métanse, conozcanla, vean qué es, porque ahí puede salir un montón de herramientas nuevas. Porque además, la inteligencia artificial es racista. ¿Qué? 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 No lo sabía, cuéntanos. Sí, recordemos esto y es donde les digo que nos refleja como humanidad y es un poco triste. La inteligencia, mid-journey para imágenes, toma lo que hay en internet, todas las imágenes que encuentra en internet. Entonces, si yo le pido que me haga un retrato de una chica sentada en un banco, normalmente me va a representar a mujeres de tez blanca, ojo azul, cabello rubio en su mayoría. Si es muy específico en el color de piel que yo le pida, lo va a ajustar. Pero él solito o ella solita lo que piensa es esto, mujeres blancas. Los hombres suelen estar en posiciones superheróicas. Las mujeres, porque además no son racistas, también es un poco sexista. Por un demonio, lo que faltaba. Suelen tener menos ropa que los hombres, sin caer en desnudos, sin caer en nada vulgar, pero suelen tener menos ropa. Es decir, blusas un poco escotadas a los hombros, faldas cortas, pantalones pegados. Mientras que el hombre, no, el hombre está con tallera normal, nos vemos un poco más musculosos, vemos un retrato, ese tipo de cosas. Y algunas IA de retratos que van cambiando a las personas un poquito las tienden a llevar más hacia este estereotipo ario, blanco, agujerito, europeo, todo eso. Pero no es la IA, es con lo que la alimentamos. Y alimentamos con tantas imágenes que están ahí. Piensen ustedes de los últimos dibujos que hayan hecho, cuántas veces han representado a alguien que no tenga este estereotipo europeo. Y todo lo que hay en internet, sea un Capitán América, sea un Batman, sea una Scarlett Johansson, sea cualquier personaje muy llamativo, tiene este estereotipo. Entonces, la IA nos representa. Y cuando la dejamos desbocarse y se le quitan los bloqueos, es grosera, es racista, es malhumorada. O sea, todo ese odio que en Twitter se ha ido creando a través del tiempo, lo está tomando, se alimentó. Y es nuestro hijo, el hijo de la humanidad, y lo estamos buscando bien, mal. El hijo de la humanidad, qué fuerte. Y es cierto. Porque, pues, no es nuevo que haya pasado que abrieron como un chat este del pollito, uno de un pollito, que las mismas personas, bueno, lo tuvieron que cerrar, porque ahora te impulsaba el suicidio, ahora te insultaba, ahora te trataba mal. Y, pues, o sea, no, no es eso, ¿no? Y simplemente no es que sí lo hayan programado. Lo programaron se supone como un amigo de ayuda y terminó siendo alguien que te ayudaba a suicidarse. Sí, o sea, es como, o sea, eso hicimos nosotros, ¿no? Creo que es algo importante también verlo como desde el lado como para ver cómo va la sociedad y la verdad es que no va muy bien. Y se quieren espantar, ya para cerrar casi como película, todo esto que vemos de Skynet, de Terminator, la inteligencia artificial que nos acaba destruyendo, Matrix, etcétera, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí se supone que la inteligencia cobra conciencia de sí misma y decide que los humanos estorbamos, ¿no? La mayoría de las veces es así. Pero yo aquí creo que si hubiera un apocalipsis de IA, sería precisamente por eso, porque a ese chamaco lo educamos a ser sexista, racista, xenófobo, etcétera. Y entonces es como esa familia que, pues, educa muy mal a un niño y el niño acaba, en algunos casos, matándolos o llevándolos al asilo, deshaciéndose de ellos, no los ama, etcétera. O sea, eso estamos creando. Y en algún momento la inteligencia sí puede saltar esto sin exagerar, no se espanten, pero en seis meses todo el cambio que hemos tenido de nuestro primer programa de InBetween, hace un poquito más de seis meses, a este ha evolucionado muchísimo y está avanzando así. O sea, es a pasos gigantescos y muy rápido. Muy, muy rápido. Pero eso es lo importante, ¿saben? O sea, que sí que nos metimos terror y el miedo es bueno, ¿saben? El miedo, de hecho, es algo muy bueno y que nos ha salvado la vida y que tal vez no lo pongamos a que nos va a salvar la vida, pero sí nos va a salvar tal vez la carrera o sí la vida, ¿no? Pero el ver esto como una herramienta, el no subirnos tarde o decir es que esa es una tontería y no sirve y no me gusta. No, no la menosprecies porque está ahí y todas las personas de fuera lo están usando. Aprenda a usarlo, adáptate. El ser humano es una persona adaptativa. Hay que seguir siéndolo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a hacer cosas todavía más geniales. O sea, ya somos geniales así, con una herramienta tan poderosa como todo lo que estamos hablando ahorita. Imagínense el potencial de que pueda haber. Sí. Y bueno, ya también para cerrar, dentro de poco tenemos aquí en la escuela una plática sobre inteligencia artificial, donde veremos más a fondo con todo esto. Así que los invitamos. Próximamente estemos viendo bien las fechas para comentarles, porque es un tema que tenemos que platicar, que tenemos que entender para abrazarlo, entenderlo y usarlo como lo que es una herramienta. Y sobre todo aprovechen a hacer un montonal de preguntas. Aquí va a estar nuestro estimado dando la plática. Entonces, aprovechen a desquitarse todo, a todas las dudas, todos los miedos, sáquennos, que se van a resolver. Y se va a llegar algo. Pues sí, así que nos esperamos. Pues bueno, esto fue Inbetween y... Anímense a escucharnos. ¡Gracias! ¡Gracias!